El embalaje inició el día de ayer. Ayer embalamos más de 4.000 cajas electorales correspondientes a los departamentos de Quichén, Huehuetenango y Sololá. La dinámica o el procedimiento es de que embalamos un día y al siguiente día hacemos la entrega de las cajas electorales. Por lo que el día de hoy, por la mañana, es decir, a primera hora, las cajas de Quichén, San Marcos y Huehuetenango ya están siendo entregadas a las juntas electorales departamentales de esas jurisdicciones. El día de hoy estamos procediendo al embalaje de las cajas que corresponden a los departamentos de San Marcos y Huehuetenango para que las mismas sean recibidas mañana por las juntas electorales de esos departamentos. Contamos con un cronograma que fue claramente definido entre dirección electoral y las juntas electorales departamentales, que como le indicaba, inició el día de ayer y concluye el viernes 18 de agosto, ya con la entrega de las cajas electorales a la junta electoral del Distrito Central. Efectivamente tenemos un procedimiento de custodia del material electoral que incluye la seguridad, tanto privada como la seguridad estatal. Cada camión va custodiado por dos patrullas de seguridad privada. Este servicio lo incluye la contratación del transporte del material electoral propiamente dicho. Hemos estado manteniendo desde un inicio la coordinación con Policía Nacional Civil, quien nos aporta con la seguridad destinando una patrulla por cada camión o por cada furgón que sale de aquí del Centro de Operaciones del Proceso Electoral hacia cada cabecera departamental.